Nací en el agua caliente, después vine a Puyacán Valles que tienen ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a dar dinero, los ángeles trabiqué Pero nunca falté el perro que mira de su hueso no quiera morder Querían un secuestro estrés, con mi cical de rehen A mi familia el precio no me trae un pendejo a querernos con él Ese al azar yo también, va a poder menos comer Pero me tenían respeto, sabían que completo no iban a poder No tardes pa' dar con ellos, y esa deudad voy a cobrar Llegué tu nubes al cuello, por verbo ese perro lo voy a amarrar Llegué tu mando a las puertas, el agua clara no está Ya me tenían la respuesta, cuatro en la mesa me vine a copar Vibra un iniciacional, pero no me dio pa' más Me contestó yo en el quince, sospechín y me suelo a mi final El parma viene y se va, también se escucha por ahí Ese rejín se descansa, pues hoy en la placa se puede escapar